Y en la lucha por ingresar al torneo de maestro de Londres, continúa hoy en el ATP 250 de Viena, Andy Murray y David Ferrer se clasificaron ya a cuartos de final. Andy Murray, quien vistió de gris, venció en los octavos de final del ATP 250 de Viena al canadiense Basek Pospisil. El escocés se llevó el encuentro por parciales de 6-4 y 6-4. De esta forma, Murray, hoy número 11 del mundo, mantiene viva la esperanza de meterse dentro de los ocho primeros para poder jugar el máster de Londres, que se llevará a cabo el próximo noviembre. En cuartos se enfrentará al alemán Jan Lennar Straub. El español David Ferrer es otro que no quiere perderse la cita de los ocho mejores del mundo en territorio británico. El pirata que vistió de camiseta roja y blanca le ganó al alemán Tobias Kanke 7-5 y 6-1 en una hora y media. El quinto jugador del mundo solventó con firmeza la resistencia de su rival que decayó en la segunda manga. Ferrer ganador este año de Buenos Aires y finalista en Hamburgo y en el Máster 1000 de Cincinnati se enfrentará al croata Ivo Karlovich en los cuartos de final.